Por eso digo, hablo del ángel de la independencia Bueno, comentario con Quiribilla Dice la embajada estadounidense, bueno, utiliza dos palabras para hablar de lo que sucedió En el último párrafo utiliza la expresión incidente, igual que el gobierno mexicano Pero en su primer párrafo no le da vuelta y dice emboscados Si el gobierno estadounidense a través de su embajada habla de una emboscada Quiere decir que es un acto deliberado, no una confusión, no una circunstancia fortuita Sino una emboscada es una emboscada Es un ataque directo Un ataque directo y así es como lo está planteando la embajada de los Estados Unidos Si estamos frente a una emboscada, frente a un ataque directo de policías federales Ahora les pido que analicemos la otra parte de la historia Por un lado la presencia de estadounidenses en territorio mexicano, gran tema Y el otro asunto es, bueno, si fueron policías mexicanos, federales Los que emboscaron o participaron de una emboscada ¿De qué nos está hablando esa otra parte de la historia, Ricardo? De una policía al servicio del narcotráfico Que no es un tema nuevo en México, Carmen Hace unos días, digamos, conocimos el tiroteo en el aeropuerto Donde murieron tres agentes federales En el mismísimo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Que se disputaban un botín, un cargamento que llegaba de Lima En un vuelo de Aeroméxico Y en una investigación que se dio desde el 2007 Por ejemplo, traigo aquí el expediente El expediente 20, diagonal 2009, diagonal 7 Se da cuenta de qué tamaño es la contaminación de la policía federal Es decir, reclutan a personal que no está capacitado O sea, delincuentes Les dan credenciales Y a través de gente relacionada con la policía federal Los habilitan para dar protección al Chapo Guzmán Para transportar droga, transportar dinero Incluso en vehículos oficiales Entonces, de ese tamaño es la contaminación Es decir, a Beltrán Leiva, al Chapo A cuanto grupo criminal Pues les paga millones de dólares por protección Y sobre todo, por reclutar personal Que les sirva a esos intereses Pues déjenme hacer una pausa Algo debe explicar lo sucedido Desde luego, escribía nuestro colega Jorge Cepeda Un artículo sobre el tema que decía Corrupción o estupidez A escoger, ¿no? Bueno, es un tema sumamente delicado Este que involucra, por lo pronto A estos 12 miembros de la policía federal Que han sido, como decíamos, arraigados Según las últimas informaciones Después de la pausa, regresamos ¡Gracias!